Tiro al blanco, coge a mi caballo al barato Julián Alonso Chica Un punto dardo, este man quiere ser alcalde de Dos Quebradas Ya va a empezar, ya empezó, va enrutado con el tema de las firmas Julián Alonso Chica, exdiputado conservador Se abrió del parche y hoy quiere Y ponía en consideración de los dos quebradenses su nombre Aquí lo tenemos, en nota con Mario Vargas En Tiro al Blanco Julián Alonso Chica Julián, se han estado recogiendo algunas firmas ¿Cómo le ha ido en ese proceso? Mario, muy bien, gracias a Dios Hemos venido haciendo un trabajo muy interesante, importante Hemos estado en los barrios del municipio de Dos Quebradas Ya hemos estado en los campestes Campestre D, Campestre A, Campestre B En Santa Isabel Hemos estado en algunos semáforos En el semáforo de Postobón, de Maracay, de La Pradera Hemos estado pues haciendo como el contacto con las comunidades Dando a conocer el tema de la recolección de firmas Invitando a la gente Que es lo que hoy nos permite la norma Invitarlos a que nos firmen para poder inscribir la candidatura Y venimos pues haciendo el trabajo Ya estamos iniciando con el tema publicitario Porque ya nos llegó la resolución física La 5419 del Consejo Nacional Electoral Y venimos haciendo las cosas como debe ser De la forma correcta y en los pasos que tienen que ser ¿Y qué tal la receptividad de la gente? Muy bien, o sea, a la gente le gusta el proceso independiente Y estamos luchando por llevarlo hasta el final Porque nos inscribamos hasta el final por firmas Por eso le pedimos a la gente que nos ayude con la firma Que nos permita ser candidatos independientes por firmas Esa es la opción La gente es muy receptiva Algunas personas están sentidas Están afectadas de pronto por tantas cosas Que están viendo que no funcionan O que hay inconvenientes Pero aún así después de poder conversar con ellas Y escucharlas Nos apoyan con la firma para poder inscribir nuestra candidatura ¿Cuántas hasta el momento se han recogido? Hasta el momento llevamos 16 mil firmas Y pues aspiramos a seguir recogiendo un premedio De entre 12 y 14 mil por mes Hasta el mes de mayo Julián, estaremos obviamente acompañándolo También hizo un recorrido, una caravana ¿Cómo le fue a ella? Mario, muy bien Una caravana en la mitad de Dos Quebradas Y la hicimos un domingo para no generar congestión Y la hicimos por los barrios del municipio interna Luego tenemos ya, yo creo que en unos 15 días más Tenemos la otra caravana que la haremos en el resto del municipio Y la haremos también un domingo para no generar congestión vehicular Y pues no generar incomodidades Julián, que le siga yendo muy bien en su campaña Mario, muchas gracias a usted y a todas las personas que siguen este medio